Muy buenas tardes a todos los presentes. Es un honor para mí poderlos saludar, a nuestras diputadas y diputados, a las autoridades, a todo el equipo del Poder Legislativo, al público presente, a mis amigos presentes y a mi familia que no pude asistir, pero que estoy segura de que me están viendo y que están en mí y conmigo. Hay guerras que no han terminado en el mundo y una que se trata de ignorar es la que encabezamos todas las mujeres. Las mujeres y su eterna guerra por el reconocimiento de su plena existencia. ¿Por qué? 1955, la primera vez que una mujer en México tocaba una urna. Desde sus trincheras, las mujeres a lo largo de nuestra historia se han enfrentado al peor de los males del mundo. El pensamiento de que las mujeres no podemos y no merecemos. En nuestra historia, la toma de decisiones, la política y prácticamente cualquier ámbito se ha visto exclusivamente como perteneciente a los hombres. El hecho de tú ser una mujer y siquiera pensar en ser parte de estos espacios significaba que incluso tenías que prepararte muchísimo más que los altos mandos solo para ser tomada en cuenta. Porque aparte de eso, tenías que ser humillada y rechazada por intentarlo y siquiera pensarlo. Aún así, la mujer jamás ha desistido de su lucha y a pesar de nadar contra corriente, se ha logrado que hoy muchas mujeres, y me da muchísimo coraje no poder decir que todas, tengamos voz y voto en cada espacio. Pioneras en sus áreas que tuvieron que enfrentar y soportar a todo el mundo diciendo no. Hay un dato que quisiera compartirles, porque la verdad es que cuando yo lo leí, mientras hacía mi investigación, me sorprendió demasiado. Y es que de acuerdo al INEGI de la población de 25 años y más de personas en puestos directivos en el sector público, privado y social, las mujeres únicamente representan el 34%, mientras que los hombres representan prácticamente el 66%. Y no es todo. A partir de los 45 años de edad, la brecha entre hombres y mujeres en este ámbito cada vez se hace más amplia. Increíble, pero cierto, mientras más grande es una mujer, menos probabilidad de tener un puesto directivo tiene. Porque un hombre, mientras más grande es, se percibe como más preparado para un puesto de estos, y una mujer al contrario, es menos apta para un puesto directivo. Si bien es cierto que nuestra actual legislatura cuenta con el principio de paridad de género, y cada vez, afortunadamente, vemos más regidoras, más diputadas, tenemos más senadoras, presidentas municipales, incluso si en nuestro Quintana Roo un estado joven, afortunadamente ya contamos con nuestra primera gobernadora, habla de lo rápido que estamos avanzando en la búsqueda de la paridad de género, pero eso no significa que la hayamos conseguido. Igual, es importante mencionar que para que todas estas mujeres que les acabo de mencionar estén en el lugar en el que están, antes de ellas hubo mujeres violentadas, abusadas, humilladas e incluso asesinadas. En México sigue existiendo el enorme estigma de las diferencias en cuestión de género, que siguen permitiendo un país desigual y discriminatorio, donde ser mujer sigue siendo razón suficiente para que tú no puedas crecer académica, profesional, social, laboral y políticamente como quisieras. Personalmente alguna vez a mí un hombre me dijo que era una niña muy soñadora porque quería hacer política. Y hoy, afortunadamente, estoy parada de todos ustedes, demostrando que las mujeres sí podemos y que yo no solo soy esa niña soñadora, yo soy esa niña y esa mujer que mañana va a estar aquí parada como diputada, que mañana también va a estar parada como senadora y afortunadamente estoy segura que también voy a estar parada como gobernadora. En México y en el mundo necesitamos paridad e igualdad en todos los ámbitos. Por lo anterior, es necesario reformar nuestra ley para la igualdad entre mujeres y hombres, que por cierto, esta ley existió hasta 2006. Esta ley en Quintarro hay que reformarla en su capítulo quinto de la igualdad política entre hombres y mujeres para implementar cuotas de género mínimas en los artículos 15 y 16, quedando de la siguiente manera. Capítulo 5. De la igualdad política entre mujeres y hombres. Artículo 15. El objetivo de la política estatal de igualdad en materia de participación política será garantizar la participación de igualdad de oportunidades en la toma de decisiones políticas dentro de los poderes del Estado, gobiernos municipales y órganos autónomos entre hombres y mujeres. Artículo 16. Y este es el importante. Escúchalo, por favor. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones. Fracción primera. Impulsar reformas legislativas y políticas con perspectiva de género, así como implementar cuotas de género que garanticen la paridad. Fracción segunda. Garantizar la participación paritaria de hombres y mujeres en cargos públicos dentro de los poderes del Estado, gobiernos municipales, órganos autónomos, así como su fomento en la iniciativa privada. A través de, inciso A, cuotas de género que establecerán considerando cualquiera de los ámbitos contemplados en esta ley, un porcentaje de participación mínimo del 30% del mismo género y un límite del 70% de personas del mismo género. Todo esto a fin de garantizar el pleno desarrollo de igualdad de oportunidades de todas las mujeres y hombres del Estado de Quintana Roo. Esto va a lograr un Quintana Roo y un México mucho más justo, libre de violencia, discriminación y con más oportunidades para las mujeres. Garantizar la igualdad es respetar y reconocer el esfuerzo, así como la lucha de las mujeres de ayer, las de hoy y las de mañana. Me gustaría concluir mi intervención dejándoles una frase que espero todos, en general todos los que estamos presentes y todos los que nos están acompañando que analicen. La pregunta no es quién nos va a dejar, sino quién nos va a detener. Gracias. 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 Gracias.